El aspirante a una candidatura independiente para la presidencia reiteró que se siente confiado porque las firmas de apoyo que recolectó son válidas y acusó que, ¿algo está podrido en el INE? En entrevista, calificó como, una vacilada, el hecho de que el Instituto Electoral diera cinco días para que los independientes revisaran sus signas invalidadas, las cuales, en el caso del Jaguar ascienden a más de 900.000. Los cinco días que nos dieron era una vacilada porque no solo no teníamos los recibos, ¿algo está podrido en el INE? Es una serie de simulaciones. Ellos son los que tienen la base de datos y no hay forma de defendernos, aseveró. Ríos Piter reiteró que los apoyos recabados con la app del INE son de carne y hueso y, por lo tanto, serias. De acuerdo con el INE, de 1.765.599 apoyos que el senador con licencia presentó, solo le fueron validadas 242.646 en tres entidades de las 866.593 en al menos 17 estados que requerían. Debido a esta situación, Ríos Piter asistirá hoy al INE para solicitar su derecho de audiencia para la revisión de firmas. Ríos Piter asistirá hoy al INE.